¿Qué debo esperar de una imagen de resonancia magnética de hombro? Una imagen de resonancia magnética de hombro es un estudio de imágenes médicas diseñado para proporcionar información sobre la anatomía interna del hombro de un paciente. Este tipo de estudio se ordena cuando un paciente presenta dolor en el hombro y un médico desea obtener una imagen de lo que está sucediendo dentro del hombro. Las imágenes de resonancia magnética del hombro también se usan para monitorear el resultado de una cirugía de hombro, para confirmar que el sitio se ha curado bien. En la imagen de resonancia magnética, imagen de resonancia magnética, los átomos de hidrógeno dentro del cuerpo se excitan con la magnetización y reciben un campo de radiofrecuencia que produce la generación de un campo magnético que la máquina de imagen puede detectar. Una ventaja de las imágenes de resonancia magnética es que no expone al paciente a la radiación ionizante y también proporciona imágenes de muy alta resolución del interior del cuerpo, incluidas diferentes áreas de tejido blando. En una imagen de resonancia magnética de hombro típica, se le pedirá al paciente que se ponga una bata de hospital y se quite todas las pertenencias del metal, incluidos los piercings, las joyas de boda, etc. Si un paciente tiene metal dentro de su cuerpo, como en el caso de un marcapasos o alfileres utilizados durante la cirugía ortopédica, debe informarlo al técnico que administra la prueba. Una vez preparado, el paciente se coloca en una mesa que se enrolla en la máquina de imágenes por resonancia magnética y la máquina se enciende. Durante una imagen de resonancia magnética de hombro, el paciente está solo en la sala de imágenes de resonancia magnética, pero un técnico puede ver al paciente a través de una ventana y hay un sistema de comunicación de dos vías que el técnico y el paciente pueden usar para hablar entre ellos. Los pacientes deben informar síntomas adversos, como dolor extremo, para que el técnico pueda detener la prueba. El paciente también necesita mantenerse muy quieto dentro de la máquina de imágenes por resonancia magnética para que se pueda obtener una imagen clara. Si un paciente sabe que él o él tendrá problemas para mantenerse quieto, se puede administrar un sedante para ayudar al paciente a relajarse. Estar dentro de una máquina de imágenes por resonancia magnética puede ser muy intenso. La máquina es extremadamente ruidosa, y los pacientes a menudo cuentan con auriculares o tapones para los oídos para su comodidad. Algunas personas también lo encuentran claustrofóbico y pueden experimentar estrés o ataques de pánico. Los pacientes que saben que no se sienten cómodos en espacios confinados pueden preguntar si existe una máquina de imágenes de resonancia magnética abierta para llevar a cabo la imagen de resonancia magnética del hombro. Una resonancia magnética de hombro puede tomar de 30 minutos a una hora, dependiendo del nivel de detalle solicitado. Los pacientes pueden experimentar una sensación de calor en el hombro, pero el estudio de imagen no debe ser doloroso. En algunos casos, el contraste puede inyectarse a pedido de un médico. En una imagen de resonancia magnética con contraste, los pacientes pueden experimentar efectos secundarios adicionales, incluidas reacciones alérgicas a los componentes del tinte de contraste. Si se solicita un estudio de contraste, los pacientes deben preguntar acerca de los efectos secundarios asociados con el contraste que se está utilizando y deben informar a sus médicos sobre cualquier alergia.